Oh, 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 oh. siento que me vuelvo a despertar dentro de mi escucho el latido Contento por ser uno más Sé que en algo te convertirás Despacio construye el camino Y tus sueños alcanzarán Y yo te digo sí, sí, sí En sanitarme está razón Y yo te digo sí, sí, sí De nuevo nace la ilusión Por ser uno más De este hermoso recuerdo Llamado carnaval Siempre te llevaremos dentro No importa el ganar Lo importante es estar Es estar tres años ya Escribiendo este cuento Historia sin final Soy tu payaso, soy el murguero Que un año más Tu aliento me hace despertar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Soñé con este gran momento que por fin es febrero, el carnaval Mira que yo hacía pisar este escenario, el murguero nace siempre en su hija Soñé con el sonido de mi trompeta Con letras que no puedas olvidar Maquillas tu sonrisa con la mía, ca, 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 ca Ya son tres años navegando entre mares de sal, entre mares de sal Quiero estar a tu lado, quiero oírte al cantar Quiero que me recuerdes en este tu carnaval La ambición emotiva de un sueño por el que hemos luchado Sin tu presencia, sin todo que vivo Nunca pensé que tu aliento murguero estaría en mi vida Que en mi corazón, que en mi corazón Son, 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 son Enzallar, descansar, descansar, descansar Con estar aquí, sin tu presencia, sin tu presencia, sin tu presencia, sin feliz Enzallar, siempre junto a ti La, 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 la ¡Gracias por ver el video!